Gracias por llamar, gracias por recordar, y recordarnos que ya tenemos que irnos, ¿no, Josefina Ortiz? Pues sí, dice ella que sí, son las 6.56, así es que el primer día de esta semana laboral, nos vamos y damos paso a nuestros compañeros de este mismo gobierno de la mañana. Lleva a Cundo. Que haga lo que procede. No queremos justicia al vapor, queremos justicia basada, obviamente, en lo que la ley y las normas indican en estos casos, para que esto genere el castigo ejemplar, la disuasión, pero nada, nada, lamentablemente, nos va a devolver a Donali Martínez. Lleva a Cundo. De legalizarnos haitianos, porque una cosa es el trato migratorio de víctimas de trata de personas, y otra cosa es tratar de legalizar haitianos calificándolos de víctimas de trata de personas. Lleva a Cundo. Ya hoy estamos en el día 44 y se lo vamos a contar. 44 días para presentar el proyecto de ley, de acuerdo a lo que estableció el gobierno. Eso es imposible. La soberanía de la República Dominicana no se negocia. No se negocia. Señor presidente, gobierno de la República Dominicana. Vamos a dejar claro, como usted lo ha hecho, como lo ha hecho el país en diferentes escenarios internacionales, con mucha frecuencia en los últimos dos años, y vamos a dejar completamente claro que no vamos a hacer bajo ninguna circunstancia la salida a la crisis haitiana. Lleva a Cundo. Usted lo ha retirado momentáneamente, pero nosotros desde aquí le decimos, retire ese proyecto y tírelo definitivamente a la basura. Lleva a Cundo. El país ha tenido que hacerlo en varias ocasiones, ahora la voluntad y los hechos, yo creo que justifican y dan confianza, dan confianza en que el presidente Abinader no va a ceder ante las pretensiones de organismos internacionales de establecer aquí un campo de refugiados. Lleva a Cundo. Entonces, ojalá que con esta unidad de atención mental que ha dicho el Servicio Nacional de Salud, que va a empezar a hacer los trabajos para instalarla allí, no pase lo mismo como con el hospital de Cayetano Germosén. Lleva a Cundo. En los diferentes centros de trabajo, ese proceso de aprendizaje y esa educación es lo que asegurará en el mediano y largo plazo de la República Dominicana un aumento sostenido, no solamente del ingreso mínimo, sino también del ingreso promedio internos reales. Lleva a Cundo. Luis Abinader, y así como Luis retiró el proyecto, como el presidente Abinader lo retiró, así mismo que esa comisión retire todos esos elementos que son altamente provocadores al pueblo dominicano. Lleva a Cundo. Se investigue y se comunique oficialmente al país que ha acontecido durante esa tragedia. Lleva a Cundo. De crecimiento y desarrollo humano a partir de los empleos que allí se van a generar. Por eso, saludamos esta decisión de Eduardo Sanlo Batón y del gobierno dominicano del presidente Abinader por la inclusión de estos nuevos tres escáneres que van a tener un mayor nivel de control y seguridad para nuestras aduanas en Caucedo, en República Dominicana. Ahí se los dejo. Lleva a Cundo. Yo no sé por qué ese señor dice que se habló del presidente. Aquí no se menciona del presidente en ningún momento. Ganaron. Yo lo reto a él que busque el audio. Ganaron al final porque se decudió. Cuidarnos otro equipo. ¡Och! 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 ¡Lleva a Cundo! Es el gobierno. ¡Z-101! ¡Z-101!